¡Suscríbete al canal! Ah, vale, 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 vamos, 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 vale, vale, vamos detrás de este wey, vale, se cae otro cabrón, yo voy primero, eh, ya me pongo primero yo, vale, vale chicos, pues nada, estamos en un parkour con puntos de control, o sea, es como una carrera, pero obviamente es un parkour de, o sea, no, 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 o sea, se supone que es una carrera de transformación el formato, pero bueno, estamos aquí en un, es un parkour, es un parkour realmente, o sea, vamos a ir a pie, no nos vamos a transformar en carros ni nada de eso, vamos a andar en pie todo el tiempo y bueno, vamos a ver que tal se nos da. Lo bueno es que es con puntos de control, o sea, como les digo, es una carrera literalmente, pero bueno, es tipo parkour con puntos de control y está conmigo Julio Gael, MX, Underwalls y Nuni. Vale, vale, pues nada chicos, vamos a ver que tal se nos da, son 23 puntos de control, creo que va a estar fácil, eh, yo creo que va a estar fácil, pero bueno, no cantemos victoria porque esos weyes yo sé que son cracks, a ver, a ver, aquí viene un wey atrás de mí y tenemos que pasar esta cosa, uy, súper fina, vale, entonces vamos a esperarnos a que no nos empuje este cabrón. Yo creo que el que viene detrás mía es buena persona, bueno, ya no hay nadie detrás mía, así nos alejamos un poquito más, ojalá se la estén pegando para que nos podamos alejar un poquito más. Y bueno, vamos, vamos, vamos chicos, vamos, esto es nuestro, eh, esto es nuestro hermanos, vale. El parkour se ve bien, eh, se ve guapo, uy, loco que estoy viendo ahí, ese tuvo, me inspira poca confianza, siento que va a haber ahí algo troll, pero bueno, vamos por aquí, vamos, 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 vale chicos, pues nada, seguimos, eh, seguimos, 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 vale, vale, es que aquí estoy un poquito concentrado en lo que estoy haciendo, por eso quizá no hable mucho, o sea, quizá se me trabe un poquito la lengua o se me lengua la trabe, porque aquí está complicado, eh, aquí hay que pensarle bien, cuidadito, cuidadito, vale, vale chicos, pues nada, eh, esto me está poniendo de nervios en verdad, pero bueno, espero que les esté gustando, si les gusta, obviamente voy a traer más parkours así, ¿por qué chicos? Porque los parkours que no tienen puntos de control, o sea, los normales, los que jugamos partidas a muerte, en primera, cuando te mueres muchas veces te ponen racha de derrotas, o sea, ahí empieza la pantalla a verse fea, en segunda, que no haya puntos de control, equivale a que te lo tienes que pasar desde el principio siempre que te mueras, entonces, eso no mola chicos, aquí por lo menos hay puntos de control en cada pedazo difícil, bueno, este no ha estado tan difícil, eh, pero bueno, ya vamos a llegar, me daría mucho coraje que me cayera en último momento, vale, vale, ahí lo tengo, 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 perfecto chicos, lo tengo, lo tengo, vale, 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 nada, pues nada chicos, seguimos, eh, vamos a ver que, uy, loco, estoy viendo algo que gira, eh, aquí arriba, eh, loco, madre de Dios santísimo, no, no puede ser, tenemos que subirnos a los ventiladores, vale, a ver si, yo creo que es fácil, ¿no? Vale, vale, a ver, a ver, a ver, con cuidado aquí me pongo un sigilo porque no me quiero caer, vale, vale, mira, sigilo, ya tengo 100 de 100, eh, ya llegué al tope, vale, aquí no, ¿qué tengo que hacer aquí? Vale, me tengo que subir una de esas cosas, uy, Uy, loco, loco, uy, loco, no, madre de Dios, ya vi la zona en la que se nos va a complicar bastante, eh, ya vi la zona en la que se nos va a complicar bastante, y ojo, uy, amigo, ¿qué pasa? Ah, no me pueden pegar, sí, es cierto, porque claro, es como una carrera, entonces todos salimos con Gamertag azul, o sea que no es GTA, no nos podemos pegar, vale, vale, este güey se adelanta, uy, loco, loco, no, 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 a ver, sube de nuevo, vale, ahora sí, date la vuelta, hermano, Ah, vale, vale, ahí lo tengo, perfecto, perfecto, vale, vamos, seguimos, eh, seguimos, eh, seguimos, vale, chicos, pues nada, vamos a ver este güey, ¿qué hace? Compañero, ¿qué hace? Crack, nada, me está esperando a que me suba, uy, loco, me estoy subiendo en agua invisible, eh, santo de Dios, no, 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 chicos, creo que ahí no se debe subir, se debe subir en la parte que gira, o sea, en la parte que no te puedes caer, o sea, a lo mejor no me entienden, pero ahorita lo van a ver en dónde nos debemos de subir, ya sé por dónde. Vale, chicos, pues nada, está tirado esto, pero, pero sí te saca de quicio, eh, un poquito, vale, Julio, hermano, crack, máquina fiera, ¿qué haces? Uy, ¿qué pasó con mi personaje? No, chicos, me voy a reparecer, ah, qué coraje, eh, qué coraje, o sea, te lo juro, yo trato de hacerlo bien, pero bueno, esto se me complica, eh, ya vi la zona complicada, había una zona, por cierto, que me dijo Nuni que lo tenía que hacer en primera persona, si no, no me lo podía pasar, pero no sé cuál, vale, vale, ese güey va, yo también voy, uy, loco, no, 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 hermano, Eso no, o sea, no te bajes, brinca, mira, ahí va Nuni, Nuni crack, máquina, vale, ahí va Nuni, yo voy por aquí, también subo, sube, eso, perfecto, vale, 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 pues vamos, seguimos, eh, seguimos, vale, brinco, perfecto, perfecto, y pues nada, me espero aquí, espero aquí, aquí, miren, a esta zona me debo de subir, a esta, a esta, a esta, sí, sí, a esta zona me debo de subir, no a donde me estaba subiendo, es que soy parguela, loco, aquí, no me digas que tenemos que subir ahí, hermano, pero estás de mente, ¿no? Estás de mente en la mente, ¿en serio, loco? Vale, vale, pues nada, chicos, tendremos que subir ahí, a ver qué tal, a ver cómo lo hacemos, uy, loco, no, que chistoso, eh, que chistoso el güey que me invitó a este parkour, porque ya lo estoy detestando, no, para nada, eh, para nada, de hecho, me gusta esto, porque claro, hay puntos de control, o sea, imagínense que lo tuviéramos que pasar desde el inicio, o sea, estos parkours me gustan, porque tienen puntos de control, Uy, ese güey, ¿qué pasó ahí? Alguien cayó, eh, vale, vale, Julio entró en primero, eh, Julio Gael, de México, vale, vale, pues nada, chicos, vale, brincamos, perfecto, seguimos, 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 uy, loco, ese güey alcanzó a subirse, eh, vale, vale, otra vez, chicos, otra vez, vale, pues nada, vamos a esperarnos, vale, ahí va Nuni, No, aquí no es, es que, aquí como te pases un poquito, ya no te puedes subir, vale, vale, a ver, a ver, a ver, mano, 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 ahí, 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 loco, ahí, ahí, ahí lo tengo, ahí lo tengo, perfecto, vale, vale, quien está arriba es Underworlds, ¿qué pasa Underworlds? A ver cómo lo hace Underworlds, bueno, va a querer que yo lo haga, primero, ¿verdad? ¿verdad Underworlds? Vale, vale, pues nada, yo lo voy a hacer aquí, a ver qué tal, no, por estarme moviendo, chicos, por estarme moviendo, ya la estoy liando, madre de Dios santísimo, esto es dificilísimo, eh, o sea, ya me encontré con la zona difícil que decía Nuni, yo no lo creía, pero bueno, yo pensaba que todo era mentira, que sus sentimientos no eran reales, pero bueno, ya me estoy dando cuenta que sí es verdad, que aquí hay una zona súper difícil, y me la estaba pasando tan tranquilo en el parkour normal, pero bueno, ya llegó la zona que te toca las bolas, pero bueno, no pasa nada, chicos, ¿qué hago así? Sí, ¿qué hago acá? Me preparo para brincar, vale, para ahí viene Nuni, vale, subo, perfecto, ahora, a ver, me gustaría ver a Nuni, pero claro, tenemos poco tiempo para pasárnoslo, bueno, en realidad el tiempo es infinito, aquí nada más, es como una carrera, o sea, no es por tiempo, entonces bueno, vamos a esperar aquí a subirnos, lo veo difícil, eh, chicos, creo que es primera persona aquí, no lo sé, lo voy a intentar por última vez así, ¿no? ¿Cómo ven? ¿O será primera persona? Yo creo que primera persona podría salir bastante bien, eh, bastante bien, podría salir, pero bueno, vamos a esperar a que pase de nuevo por aquí, vale, 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 lo esperamos, lo esperamos, ojalá y funcione, ojalá y funcione, ojalá y funcione, ojalá y funcione, por favor, uy, loco, lo, lo, a huevo, a huevo, lo he hecho, chicos, lo he hecho, vale, no sé si aquí sigue en primera persona, creo que es lo más difícil, ¿no? Creo que ya pasamos lo más difícil, vale, vale, pues nada, a seguir, a seguir, a seguir, por acá, por acá, pim pam, pim pum, vale, 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 el señor Nuni también se lo pasa conmigo, eh, ojo, que aquí está el señor Nuni, míralo, ese güey crack, vale, súbete, Edson, vale, es que aquí ya me da miedo brincar, porque como nos tengamos, no hemos agarrado punto de control, a partir de que nos pasamos eso, eh, ojo, porque si nos morimos, empezamos desde allá abajo, así que con cuidadito, Edson, no la vayas a liar, tengo que estar bien seguro que voy a brincar hacia arriba, por eso me pongo en primera persona, vale, 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 seguimos, eh, vale, ahí está Nuni esperándome, el güey, eh, me está observando el cabrón, aquí, no sé qué tengamos que hacer, yo quiero ver a Nuni para ver qué es lo que hace, vale, brinca ese güey para allá, loco, pero aquí nos pueden dar las aspas, no, sí, efectivamente, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque esas aspas nos pueden tirar, tengo que esperar a que pasen, y ahora, ahora es el momento, no, vale, vale, a ver, ahí está, vale, vale, chicos, pues nada, a ver, ahí va Nuni, vale, se lo pasa Nuni, se lo pasa Nuni el güey, no, chicos, no, eh, es difícil acá, eh, es perrísimo aquí, a ver cómo le voy a hacer, vale, voy en primera persona, uy, loco, es que gira, y también gira mi vista, o sea, mi vista también se va, vale, 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 estoy en la orilla, no me quiero caer, por favor, mamá, dime que esto va a funcionar, no, me acabo de caer, en serio, es que gira y te empieza a hacer, o sea, te empieza a empujar esta cosa, pero bueno, chicos, vamos a ver que, cómo nos lo pasamos, porque nos lo tenemos que pasar, pues bueno, chicos, ya estamos en esta zona, vale, vamos a ver qué tal, o sea, ya, no saben el tiempo, vean el tiempo, cuánto me tardé en pasarme todo eso, porque me caía una y otra vez, vale, entonces espero que esta vez no lo pasemos, porque todos los güeyes ya se lo pasaron, menos yo, porque yo soy el más parguela de todos, vale, vamos a esperar, a ver, a ver, a ver, a ver, esta es mía, esta es mía, esta es mía, no, no, no brincó, eh, no brincó, pero menos mal que no brincó, porque yo no estaba bien posicionado, es que mira, la cabeza gira, no, trato de no girar, pero bueno, vale, esta es mía, esta es mía, chicos, lo tenemos, eh, lo tenemos, hermanos, lo tenemos, vale, vale, chicos, y como aquí me caiga, voy a gritar muy fuertemente, en verdad, eh, en verdad, porque ya pasé mucho tiempo, o sea, fueron como cinco minutos ahí en esa zona, en verdad, estoy ansioso por ya salir de ahí, uy, loco, 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 no, a la orilla no, hermano, vale, vale, pues nada, eh, por ahí debe estar el punto de control, ya quiero pillarlo, en verdad, ay, sentiría un alivio cuando lo pille, porque claro, si me muero aquí, todavía tengo que reaparecer ahí abajo, eh, y eso no es bueno, esos wey, ya ni, ya ni los veo, eh, se me hace que me van a ganar, pero bueno, chicos, obviamente, este sería el primer parkour que les traigo de este modo, vale, ahí está el punto de control, lo pillamos, vale, pues este es el primer parkour que lo tenemos, lo traigo a este modo, así que si les gusta, pues obviamente voy a traer más, vale, por aquí tenemos que pasar puesto fino, bueno, no pasa nada, porque ya pillé punto de control, así que estoy más tranquilo, imaginémonos que no hubiera punto de control antes y que el punto de control más cercano fuera el, el que está enfrente, o sea, imagínense, pues obviamente, me daría un chingo de miedo pasar por aquí, pero como ya pillamos punto de control, así que, aunque me caiga, no empiezo desde los ventiladores, bueno, yo les llamo licuadoras, mejor dicho, porque giran y giran y, y te tiran, ja, 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 que rimas, eh, que rimas, pero bueno, chicos, como les decía, este es el primer parkour que les traigo y obviamente les voy a traer más, obviamente este no me lo voy a pasar, es más que claro, vale, Julio Gael se murió, vale, seguimos, 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 no, ni se suicidó, vale, se están muriendo, eh, no sé con qué se están muriendo, pero me parece bien, uy, loco, aquí qué tenemos que hacer, eh, aquí qué tenemos que hacer, madre mía, ya encontré algo difícil ahora, loco, tenemos que llegar al otro lado, ¿no? pero cómo, 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 cómo tenemos que hacerle, ah, ya, 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 no, brincamos y nos subimos, ¿no? brincamos, no, cómo, cómo es aquí, eh, cómo es aquí, aquí no le entiendo, no, 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 no entiendo, en verdad, no entiendo, pero bueno, a ver, vamos a intentarlo, no pasa nada, seguimos intentándolo, esto, esto no se nos debe complicar, vale, vale, a ver, a ver, sube y baja, me puedo meter ahí, que me lleve hasta arriba, no, vale, descartamos eso, ¿cómo llego al otro lado? ¿cómo llego a, ah, vale, vale, ya sé, tengo que subirme y llegar al otro lado, ¿no? o sea, corriendo en lo que sube, en lo que, no, a ver, a ver, a ver, chicos, me estoy liando un poco, creo que sí, es así, eh, como lo estoy diciendo, o sea, subirme y llegar al otro lado, vale, vale, sí, o sea, baja esto y tengo que correr hacia el otro lado, a ver, a ver, a ver, cómo lo hago, vale, 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 pues nada, uy, uy, menos vale, sí, 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 chicos, es así, es así, es así, es así, vale, lo que no sé, si me puedo adelantar, o sea, mientras va bajando, puedo brincar para llegar más rápido a esa zona, para que me dé más tiempo, pero no sé, eh, lo voy a intentar en esta para que veamos, vale, a ver, intento, me acerco un poco más, uy, loco, no, me tenía que caer, es que nada, no brincó, o sea, yo le di X para que brincara y se sujetara de eso antes de que bajara completamente para que nos diera más tiempo, pero no, no brincó, pues nada, chicos, seguimos intentándolo, eh, lo bueno que ya le entendí, ya sé cómo hacerlo y esto es cuestión de tiempo antes de que suene la campana y nos lo pasemos, loco, no, 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 no puedo brincar, no puedo brincar, confirmado por Rockstar, vale, vale, uy, casi no llego, casi no llego, me tuvo que aventar ahí de la tercera cuerda para llegar, loco, esos güeyes no sé en dónde están, eh, como aquí no se quedaron pillados, pues no sé dónde están, a ver, mucho cuidadito aquí, vale, vale, a ver, baja, me debo de esperar, vamos, corro, 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 brinco, perfecto, madre de Dios santísimo, aquí estoy dejando toda mi sangre, eh, pero bueno, a ver, aquí agarramos el punto de control, menos mal, eh, y aquí toca aventarse, supongo, sí, 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 toca aventarse y esos güeyes ya están a nada de acabar, eh, esos güeyes yo creo que ya están a nada de acabar, o sea, en verdad, en los, en los, esta, en la licuadora esta que gira, pues, me adelantaron, eh, muchísimo, porque claro, yo me quedé pillado y nada, pues vamos a ver, corremos, corremos, bueno, volamos, volamos, no, 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 planeamos, planeamos, de hecho es planear, sí, 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 vale, chicos, pues ellos se están muriendo, espero no haya una zona más difícil, eh, porque como veo se están muriendo a cada rato, pero bueno, esos güeyes ya ven bien lejos, en verdad, a seis minutos los tengo, no, a cinco minutos el más cercano, a cinco minutos, loco, en verdad, eh, en verdad, me sorprende, me sorprende, me sorprende tenemos que hacer, eh, uy, ese, hay otro tubo ahí, hay otro tubo ahí, que no me inspira mucha confianza, vale, vale, pues nada, bajamos por acá, vale, 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 bajamos por aquí, vale, perfecto, lo tengo, uy, no, ni se puso primero, eh, van, creo que van juntitos aquellos güeyes, o no sé, o están pillados en un, en una misma zona vale, pues nada, vamos, seguimos, 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 vale, chicos, pues está chulo el parkour, eh, la verdad me gusta, pero me toca mucho la moral que haya, haya, o sea, ya, lugares difíciles es que no me salía la palabra, lugares difíciles, en verdad, me toca mucho la moral, pero bueno, yo creo que aquí ya es más fácil, ¿no? a ver qué tenemos que hacer por aquí vale, vale, pues nada, tenemos que subirnos a esto, y tenemos que llegar al otro lado, vale, pero no sé si sea por aquí, no, no es por aquí, chicos, no es por aquí, porque después cómo nos subimos, no, 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 es por arriba, sí, 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 mira, ahí está arriba, sí, 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 por aquí no es, reaparecemos rápidamente y nos apuramos porque esos güeyes están en Guadalajara, estos cabrones, vale, vale, pues nada, entro en primero, Nuni, ojalá y se le estén pegando muchas veces para que yo pueda llegar a rebasarles, eh ojalá, pero mira, es que no veo nadie, en verdad, los tres me dejaron solo, los tres me dejaron solo, en verdad, vale, vale, pues nada, seguimos, uy, loco, no puede ser, ahí tengo que brincar ya, 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 ya le pillé el punto, tengo que brincar, o sea, no me puede llevar de un lado al otro sin que yo brinque vale, vale, pues nada, chicos, vamos a brincar, vamos a pegar ese saltito, aquí, esperamos a que llegue, uy, loco, ponte en modo sigilo, hermano vale, vale, uy, loco, cuidado, 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 madre de Dios, vale, vale, aquí brincamos, uy, bueno, no brinqué, pero llegué, no, chicos, ya quedó Nuni en primer lugar, eh, ojalá no quede el segundo vale, vale, que no quede el segundo, que no quede el segundo, que no quede el segundo, porque si queda el segundo empieza a saltar el la cuenta regresiva, vale, me faltan ocho puntos de control, bueno, ay, cuidado, vale, vale, chicos, me faltan ocho puntos de control no, chicos, ya acabó el segundo, ya empezó el contador de cuenta regresiva, hermanos, pues nada, no me lo voy a poder pasar y aquí encima no llego, loco, ¿qué pasa? pero nada, chicos, pues obviamente este es el primer parkour que les traigo de este modo de esta modalidad, que es obviamente una carrera, pero si les gustaría que les trajera más parkours así, o sea, que no toquen tan tanto la moral, o sea, que no empieces desde el principio, porque eso sí toca la moral, que te caigas y que tengas que empezar desde el principio, pues obviamente háganmelo saber con un like, y pues nada, suscríbanse al canal si aún no lo están, y nos vemos en el próximo capítulo, hermanos